Con eso, con todo lo que estás buscando, porque en base a eso nosotros hemos tenido un plan de freno. Ahora, si no vas a hacer el tratamiento privado con nosotros, porque es otro precio, está bien, pero por lo menos ya más o menos sabes cuál es tu nivel, cómo estás, qué enfocarte, claro, cómo te enfocas, te vamos a considerar una descripción, cómo comer mejores, saber bien muscular, o qué más grasa, saber qué más pesas, ¿ok? A todos los estudios que hemos decidido son 50 órganas de Sanofi, que es únicamente una sola vez, entonces el primer día sería 150, más 719, son 769, y después queda 118, ¿ok?